Agentes de la Patrulla Municipal 5929 fueron atacados a balazos por los sicarios en la Supermanzana 219, quedando un agente herido, por lo que se inició una persecución por las calles de Cancún con intercambio de balazos sobre la avenida Niños Héroes. Los matones al llegar a la Supermanzana 220, muy cerca de la segunda entrada de la Región 94, cambiaron de vehículo. La persecución se prolongó hasta la Supermanzana 253, rumbo a Vista Real, pero ahí los sicarios perdieron el control de la unidad en la que viajaban y terminaron estrellándose contra un poste de la CFE, por lo que la unidad se incendió. Al final se capturaron cinco sicarios y se aseguraron un vehículo, armas largas y un radiomatra, puestos a disposición de la Procuraduría General de la República.